¡Tiene bumper! ¡Tiene bumper! ¡Ay, pero qué maravilla! No me dejaron ni presentar el momento. ¡Qué emoción estoy viviendo en este momento! Me acaban de sorprender con un bumper. ¡No tenía Adri! ¡Hay que darle justo valor a la compañera! Es porque vino Adri. ¿Cómo estás, mi bella? Bien, ¿todo bien? Bueno, te voy a hacer preguntas muy difíciles. De eso se trata el darle pelota a Giannina. Yo te voy a dar una pelotita por pregunta. Dale pelota a Giannina, me encantó. Claro, te voy a dar una pelotita por pregunta y vos la vas a tirar y la vas a tener que embocar en los vasos. Si no embocás en los vasos, me vas a tener que responder obligatoriamente la pregunta con la verdad y nada más que la verdad. La mía, no la tuya. Sabemos que sos una muy buena actriz y excelente, pero no nos mientas, ¿ok? Y lamento decirte que debes tirar desde aquí. Ay, Giannina, ¿qué va? Esta es la marca, ¿ok? Esa es la marca, querida Adri. Está, ya está. Esa línea es el meridiano de Greenwich. Podría ponerme ahí. No, no, es aquella que está ahí, que es donde estaba el shenga. Mientras Andy no esté, el lugar es ese. Ay, mamá, quiero mandar un beso a Andy. No le escribí porque supuse que la pobre no iba a poder responder a todo el mundo. Un beso, qué divino que nació Emma. Emma y es hermosa parte. Ah, ya la conocés. Ay, sí. Ya la conocés. No saben lo que es. Yo vi la manito hoy. No la vi en persona, pero vi una fotito. Ah, no, yo vi la manito. Sí, sí. Sí, vamos a mostrarme la foto. Hermosísima. No, no es divina, porque Andy es hermosa. Hermosísima. Es igual a vos. Es igual a Rúa. Bueno, vamos con la primera. ¿Qué formato de programa no podrías o no aceptarías conducir nunca? Nunca. Adelante, tira a Adri la pelota mientras queda estupefacta frente a la pregunta del dale pelota a Gianina. No llega, no llega, no llega. No llega. Y nos va a responder que tiene que pensar muy bien esta respuesta porque quizás hay gente que está pensando en ella para algo que ella va a decir no haría jamás, entonces. Y yo no haría jamás un programa de deportes, por ejemplo, porque no es lo mío, no tengo ni idea, entonces me parece que deportes no haría. Buena respuesta. Mirá por dónde es Afuadri. Mirá por dónde es Afuadri. Dejó un abanico abierto enorme por las dudas. Claro. Pero muy bien, Adel, muy bien. Bueno, ahora nos va a tener que contar cuál es su peor defecto y cuál es su mayor virtud. Adelante a tirar la pelotita a ver si puede zafar de respondernos no, no pudo zafar. Falta poco, chicos, falta poco. Adri, honestamente, el peor defecto y la mayor virtud. El peor defecto es autoboycotearme ideas que después veo que las hacen otros y les salen genial y yo digo, pero ¿por qué no le hice? Es como que me autocensuro un montón de cosas. No doy el puntapié inicial. Ese es como un defecto que me reconozco desde hace años. Y la virtud es reconocer que tengo ese defecto. O sea, expresarlo, decírtelo a vos, decírmelo a mí para ver si en algún momento puedo cambiar eso porque es como que no tiene sentido. Claro. Excelente. Me encanta la respuesta de Adri. Has dicho que sos bastante miedosa y no solés arriesgarte mucho. Sí. Quizás esto tiene que ver un poco por ahí. ¿A qué le ha tenido que poner el pecho Adriana Da Silva? Tira la pelotita Adri y nos cuenta cuál fue el momento de su vida en donde sintió que tenía que ponerle el pecho a una situación. Me cuesta mucho cuando tengo que poner el pecho a situaciones de salud, por ejemplo. Cuando tengo que acompañar, cuando tengo que resolver, cuando tengo que definir. Me inunda el dolor ajeno y a eso me cuesta meterle el pecho, pero se lo meto. Como sea, pero lo meto. Claro. Muy bien. A lo largo de tu extensa carrera, Adri, has tenido que dar infinitas noticias, lógicamente, años al aire en la mañana de este canal, luego, bueno, en la tarde. ¿Cuál ha sido la más difícil o la que más recuerdes por algún motivo? Esa que te marcó tener que darla y te dejó. Sí. Adelante, tiramos la pelota mientras Adri piensa a lo largo de su extensa carrera. Ay, la señora en área motricidad perdió a ese pato. La señora está mal. Otra oportunidad esa. No, no, no. Capaz que sí, tipo el ramo, ¿no? No le damos otra oportunidad porque queremos saber cuál es la noticia que le ha sido más difícil dar. Mira, la noticia fue, Dardo se debe acordar, en Buendía Uruguay había fallecido una de nuestras queridas colaboradoras, que era la cocinera del programa, venía habitualmente, se llamaba Charo Rodríguez, y estábamos al aire y vino un productor y me dice, Adri, tenemos que anunciar que Charo murió. Claro. Y primero, no sabía cómo salir yo del shock porque Charo era amorosa, hacía comida naturista, era una mujer divina, que amaba la vida, que como que de alguna manera derrochaba salud, que tenía buenos consejos, que siempre se reía. O sea, aparte había vivido en Brasil y viste que vivir en esas latitudes te da como un desparpajo. Siempre llegaba a ir a risa, risa, risa. Entonces, claro, pararme frente a la cámara y decir que había muerto alguien del equipo, que era un equipo asentado, que era horrible, esa noticia fue horrible. Por supuesto, me imagino, me imagino. A Jacinta Luna, que cocina divino, que es la hija, y sí, un beso grande. Tenés razón, gracias, Fede. Bueno, siguiente y última pregunta del Dale Pelotas, Janina, porque Adri se viene portando divino. No, perdón, ¿saben qué? Voy a agregar una. No va a ser la última, esta va a ser la penúltima y voy a agregar una que yo le quiero preguntar. Está de viva, está de viva. Yo le quiero preguntar. ¡Está de viva la carosa nuestra! Antes se hacía mejor televisión que ahora, y esta no es la que yo agregué, ojo, esta es de producción. Antes se hacía mejor televisión que ahora, adelante Adriana Atira, y bueno, como buena experta de años en televisión hace un tiempo también. No, 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 no. Cambiaron los tiempos, cambió la dinámica, cambió la atención de la gente, es diferente. Antes la gente focalizaba de pronto en la televisión que hasta duraba un ratito, ni siquiera duraba las 24 horas. Hoy el abanico es tan grande que a nosotros se nos hace más fácil poder elegir lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Hay un lugar para todos y hay un público para todos, ¿viste? Entonces me parece que está bueno, hay como más libertad y que la gente tenga la libertad de ver lo que le gusta, hace que la televisión deba ser más variada, tiene que ser más variada. Así como cuando manejamos el rating o el estilo de programa hablamos de un público ABC1 y así sucesivamente. Y bueno, está bien, está bien que cada uno sepa que hay una oportunidad en la pantalla de ver algo que te divierta, que te guste. Si al otro le gusta es bueno, que cambie y mire otra cosa. Pero hay de todo, hay de todo tipo de programa. Muy bien. Me gusta. Y ahora viene la que me gusta hacer a mí. Porque esta mujer es, o sea, de rocha belleza. Yo la fui a ver al teatro, la miraba más allá de, obviamente, ver su actuación maravillosa, etc. Veía esas piernas, esos ojos, esa belleza hermosa que tiene. Yo quiero saber si hay alguien en el corazón de Adriana da Silva con quien Adriana puede disfrutar de ciertos placeres de la vida. Porque ella es un placer. Entonces, ¿hay alguien que usufructúe ese placer? Porque voy a... Usufructa. Usufructa, utiliza, disfruta. No te nombro, Alexis. Vos sos el amante número uno, olvidate. No, no, nadie. ¿Qué? No, no. ¿Cómo puede ser? No, no. ¿Nadie? Para, tengo que despedirla, me dicen acá, pero ¿estás abierta al amor? Creo que no, soy yo. Creo que no. Ya me di cuenta. Ay, no. Ay, bueno, bien. Entramos a despedirla. Me dejó con esta respuesta. Me acabas de romper el corazón. Lo siento más que lo digo. Bueno, Adri, agradecerte por tu presencia. Acá, un par de flores que hicimos entre los compañeros, una chalecha. Sí, sí, una colecta. Sí, sí. Si usamos una colecta con los compañeros, ¿cómo vamos a llegar a esto? No sé qué es eso. Está bueno. ¿Puedo dar un pancito? ¿Vas a cobrar medio punto menos? ¡Ah, me quiero! Pará, Adri, no, pero yo en serio, como te tenés que ir, un pancito llévate, si querés. Sí, claro, no, no me llevo, no me voy a comer ahora, qué rico. Qué rico. Ay, además está tibio. ¿Puedes dejar este árbol? ¿Cómo te despedís? ¿Puedes dejar este árbol? Sí, claro. Dame, dame el árbol. ¿Sí me gustaría? Yo tengo la obra. Ay, qué rico. Sí, sí, ponés al lado de gemelas. Esperá, no. Como su acerente y danielito. Esperá, esperá. Su acerente y danielito. Ay, yo estoy hablando con la boca llena. Vení, Janina. ¿Qué? Un día salí de maquillaje, ella sale, entro, ¡pah! Me incrustó acá. Es muy difícil. Acá en el medio que yo, acá en el medio señora que yo, por la altura de esta mujer. Dije, perdóname, Janina. Tenemos confianza ya. Ya está. Muy bien, fuerte la presa para Adri. Tenemos todos un trajito juntos. Obvio. Gracias, gracias Adri. Gracias Adri, placer tenerte. No sé qué, porque tiene otros compromisos. Sabés que te adoramos, además de admirarte, te queremos tanto como te admiramos, de verdad. A ustedes también, eso lo saben. Te queremos un montón y disfruto mucho de lo que estén trabajando con Leo en Buenas Tardes Uruguay. Otro grande leito, otro grande de verdad. Agradecerte por la generosidad realmente, Adri, siempre que te llamo, siempre estás. Gracias también por esa humildad de brindarte todo conocimiento. Y la gente la ama. Porque hay gente que capaz que también tiene ese ego, ¿no? ¿Para qué? Y ella siempre te da todas las herramientas. Es muy querida y se lo merece. No, no, no vale la pena. No vale la pena. Ahora, hablando de eso. De Peñarol, Peñarol. Es de ahí, por eso. Ah, pues se conocen desde chicos. Es mi vecino. Se conocen desde chicos. Esto que trajiste me representa mucho, porque cuando la verdad tuve la suerte de integrar ese elenco de 10 maneras, dije, ¿le va a sacar jugo a esta piedra? Ay, 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 ay. ¿Cuándo es imposible? Y le sacó jugo a la piedra. Pero por favor, Fede, no se asumir. No, no, no.